¿Cómo están? Yo soy Nay Salvatore y aquí una revista de los que me madrean siempre. Ahora me invitaron y me dijeron, pensamos que te ibas a negar. No, aquí estoy, aquí estoy. Comenzamos. Ay, no sé, fíjate, no la he buscado. ¿Dónde está mi chiche amamantadora? Aquí. Es un hombre muy lindo, muy tierno, detallista, amable, educado. Como 10. No, casi no los uso, pero ahí los tengo, ahí hasta de velocidades. Sí. Como 4. O sea, no al mismo tiempo. O sea, de relajo como. Me da igual. Grande. No me acuerdo. No. Solo el de cantando Gema Preciosa. Porque la gente así lo quiso. Pues que hay de todo y que yo sé que o me aman o me odian. Que me odien porque esa gente es la que me hace ser mejor. Talía. Toto de África. Rock. Estaba al aire y había un grupo nuevo que tenía que entrevistar y la gente, por chingar al grupo, me dicen, diles que cante la de solo en mi casa me conocen. Y entonces yo, pendeja, le digo, ah, que cante la de solo en mi casa me conocen. Y el güey se queda así y yo, ¿qué? Entonces se estaban burlando del grupo así de solo en mi casa me conocen. Y yo no lo entendí en ese momento y pues hice quedar en ridículo al grupo y a mí. No, para nada. Los machos que tratan mal a la mujer se me hacen patanes y esos güeyes ya no debían de existir en este planeta. Más de 30. Sí, los que no se los voy a dejar a mi hijo, los que le gusten a él. Heterosexual, heterocuriosa, no mucho. Y heteroflexible, no sé, es como elástica o qué es eso. Me imagino que es elástica y tampoco. No, de relajo así un beso de que, ay, amiga, uh, ya. No, como que sí estoy bien definida, me gustan los hombres. Yo creo que... En una... En una oficina. Soy muy cuidadosa. No. Ah, no, 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 no. No, eso sí, en eso es ping pong papas. Sí, muchos. Bueno, uno que otro, ya ni me acuerdo. Cuando un hombre te manda el pack, o sea, bueno, a mí por lo menos no es como de, ah, o sea, lo que le provoca a lo mejor a un hombre que el cuerpo de una mujer es estéticamente más bonito. De los dos que tengan, también es bueno que sean chacales porque también muy, muy teto, o sea, sí es aburrido. Yo arriba. Él arriba. O sea, la normal, la de misionero. ¿A quién no? Ah, claro. Tengo ahí un tema que cuando viene Andrés, me deschaveto unos días antes y he renunciado a trabajos, he mandado al carajo a todo mundo. No, háganme cuenta que se me cae el mundo y me transformo en un demonio. Entonces, es algo que no mucha gente sabe. Entonces, cuando tengo cuates o una nueva relación, siempre le explico así de, tengo un problema ahí que me desconecto, me deschaveto y hasta en redes sociales cuando más polémica genero es cuando ya me va bajado. Fíjate que como mucho chocolate y también me deprimo mucho, pero como ya me conozco, digo, hay veces que hasta me quiero romper la madre yo solita, pero bueno, trato de controlarme. Me encanta el vino, me gusta la cerveza, pero si quiero emborracharme, tequila. Me da igual, fíjate que como que muy depilados es como, no, más así, que se ve que estás con un hombre. De Puebla. La pirámide y bueno, pues los portales San Pedro y Cholula, me encantan. Los dos creo que nos rompimos el corazón. Casi cinco años. Éramos una familia feliz, pero simplemente no hubo ya entendimiento, entonces, digo, extrañas muchas cosas, pero pues es parte de la madurez superar estas cosas. Los ojos. No, espérate, apenas estamos como, espérate, procesos, salidas, aguanten vara. Que arranquen este nuevo año con todo, que, digo, tengan propósitos, que sí cumplan, o sea, independientemente de hacer ejercicio y eso, de ser mejores personas, de echarle más ganas en la chamba y que nunca les dé pena trabajar en lo que sea y que emprendan y que disfruten muchísimo la vida. Ay, regresa mi programa de radio, regresa el Tacarbón, los voy a invitar en el 105.9, lo pidieron y bueno, ya está, y a la gente que no me quiere, espero que sepan separar la diputación de la locución, por favor, por favor.